Yo estudié en Simularity University, este es un lugar en la NASA, en Silicon Valley, donde se estudia todo lo más avanzado de ciencia y tecnología. Estudié ahí hace nueve años, y el resultado de esa experiencia estudiando en la NASA fue mi primer libro, yo no soy escritor, nunca pensé que iba a escribir libros, pero volví de ese lugar tan impactado que necesitaba contarle al resto de los argentinos lo que yo había vivido ahí. Sabía que había sido sumamente afortunado de poder estar en ese lugar, que la mayoría de mis compatriotas no iban a tener esa oportunidad que yo tuve y que yo tenía que darles acceso a algo de lo que yo había vivido ahí. Y eso se trasló en mi primer libro, Pasaje al Futuro, que como el título indica, es un libro sobre el futuro, y Pasaje A habla de algo muy indeseable, algo de una visión muy optimista respecto de lo que la tecnología iba a traer a nuestras vidas. Hace más o menos un año y medio, esa mirada empezó a cambiar. Y empezó a cambiar por esta observación que todos hacemos cotidianamente, de que la mayoría de las personas a nuestro alrededor están más pendientes de lo que sucede en su pantalla que de lo que sucede a su alrededor. Que si vas en el colectivo, está cada uno mirando su teléfono, si vas al médico y esperás en la sala de espera, está cada uno mirando su teléfono, incluso si fueron de a dos, o sea, si están todos solos, bueno, ¿con quién más hablar? No, 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 va una madre y un hijo, y está cada uno con su teléfono. Y el punto más fuerte fue un día que yo estaba en un bar, y en la mesa al lado mío había una mamá con un nene que debía tener unos cinco años. La mamá estaba totalmente obnubilada en su teléfono. El nene la miraba, no hacía nada, se aburría. Y de repente el nene se para de su silla, se para atrás de la mamá y le empieza a acariciar el pelo. Y está un rato largo acariciándola, y la mamá en ningún momento se da cuenta de que el nene la está buscando de la manera más amorosa posible. Cuando yo vi esa escena, realmente sentí como una puntada en la panza, porque la pregunta que me agarró fue, ¿cuántas veces le habría pasado a mí? Estar con mis hijos, o mi esposa, o mi mamá, o un amigo, gente convocándome, no con acaricias en el pelo, pero esperando algo de mí, y yo completamente absorto en mi dispositivo. Y así nació Guía para sobrevivir al presente, que es mi segundo libro. Y justamente lo que trata de entender es esto que nos está pasando, por qué nos está pasando, y qué podemos hacer al respecto. Ahora, claramente, nos está pasando algo. Es muy notorio cuando uno empieza a prestar atención, casi como si mirara las sociedades de afuera, como un extraterrestre que recién llega al mundo, encontrarte un lugar donde todo el mundo está mirando una pantalla. No era así. No era así hace muy poco tiempo. Y de repente este aparato captura una porción enorme de nuestro tiempo, y nos atrapa de una manera que no nos podemos soltar. En promedio, hoy desbloqueamos el celular 150 veces por día. Esto es una vez cada 6 minutos, durante las horas que estamos despiertos. Investigando para el libro y para mi columna de radio, basta de todo, que algunos me contaron hace un rato que la escuchan, si no es en vivo en la radio, en Spotify, 97% de las personas considera que los demás están adictos a sus celulares. Y otro dato que me impactó mucho es que hoy uno de cada cuatro accidentes es provocado, de tránsito, perdón, uno de cada cuatro accidentes viales, es provocado por distracción del conductor o del peatón por ir mirando un teléfono. De hecho, les confieso, más de una vez me ha pasado en Buenos Aires ir caminando, mirando mi teléfono, y estar, nunca me traía un poste todavía, pero estuve muy cerca, varias veces, pero muy cerca de sufrir un accidente sin que me choque un auto, pero lastimarme simplemente por no mirar por dónde voy caminando. Piensen, si no, qué les pasa si saben de su casa y después de que se alejaron diez minutos se dan cuenta que se enviaron el celular. La sensación es de una ansiedad desesperante. Me puse a investigar el tema y llegué a la conclusión de que esto no es casualidad. Esto está pasando porque hay alguien, un grupo de gente, compañías, a las que les sirve que esto nos pase. Y eso me llevó a investigar acerca de la manipulación. ¿Somos manipulables las personas? Bueno, investigando esto, llegué a la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es probablemente la universidad tecnológica más importante del planeta, un poco porque es muy sólida académicamente, pero sobre todo por su ubicación geográfica. Stanford está en el corazón de ese lugar llamado Silicon Valley. Y en Stanford hay un instituto de investigación que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, cuya meta explícita, esta es la página web, ahora se las voy a aumentar para que la real, igual está en inglés, yo se las puedo traducir. La meta explícita del Laboratorio de Tecnología Persuasiva es investigar cómo se pueden usar las aplicaciones móviles y las páginas web para manipular lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Repito, ¿cómo podemos usar las apps y páginas web para manipular nuestros actos y nuestras ideas? Si pensamos en los aparatos de propaganda de la Segunda Guerra Mundial o lo más oscuro de la historia, te lo dicen de frente, sin el más mínimo disimulo. ¿Dónde van a trabajar los científicos brillantes que investigan en ese laboratorio? Bueno, le quedaba una pista. Dijimos que Stanford quedaba ahí, Facebook queda acá, Google queda ahí, Apple queda ahí, Netflix queda acá, EA, Electronic Arts queda ahí y muchas otras compañías. Elegí cinco de las más notorias, todas están ahí alrededor en Silicon Valley. Y bueno, algunos irán a otros lados también, pero les puedo asegurar que buena... No es casualidad que el lugar donde se investiga cómo utilizar las apps y las páginas móviles para manipular, esté ubicado en el lugar donde están todas las compañías que hacen las apps móviles y las páginas web que usamos. ¿Se puede manipular el humor de una persona? Bueno, cualquiera que haya ido a la escuela primaria o secundaria sabe que sí, si agarrás a uno de punto, lo jorobás, lo jorobás, lo jorobás, después de un rato su humor cambia. Lloras, enojas, te pega. Bueno, Facebook intentó ir un poquito más retorcido. Eligió 700.000 usuarios, no 70 o 700, 700.000, casi un millón de personas, e hizo el siguiente experimento. A la mitad les empezó a mostrar todo contenido optimista, positivo, y a la otra mitad todo contenido en el muro que era un bajón. Y después de dos o tres días, el humor de esas personas cambiaba radicalmente, medido por el tono de las cosas que ellos mismos escribían en la red y la frecuencia con la que publicaban. Esto no fue más que una prueba de concepto para mostrar que, en definitiva, Facebook puede decidir cuál va a ser nuestro humor si así se lo propone. La segunda cuestión que me puse a investigar tiene que ver con... Ok, somos manipulables. ¿Por qué somos manipulables? Y lo que me encontré es que nuestra mente tiene algunas fallas muy importantes. Para que esto se entienda, una manera linda de verlo es ver esta ilusión óptica. Tal vez alguno la conozca. Seguramente, si miran esa ilusión, van a ver que el cuadrado A les aparece bastante más... Espera que... Más oscuro que el cuadrado B. ¿Sí? Pero si conocen la ilusión óptica seguramente sepan que en realidad son dos iguales. Vean ahora si la construimos dinámicamente. Son iguales, 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 distintos. Vamos a ver. Son iguales. Iguales, 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 distintos. No importa cuántas veces lo repitamos. No importa que yo les diga, les muestre, que sepan racionalmente que son iguales, los ven distintos. No hay nada que puedan hacer al respecto. Si saben algo de física en secundario, sabrán que en realidad el color es la frecuencia de la luz que sale desde ese lugar. La frecuencia es exactamente la misma y la que entra por nuestro ojo e impacta nuestra retina es exactamente el mismo color. ¿Cómo puede ser que lo veamos distinto? Si es el mismo color, ¿por qué lo veamos distinto? Bueno, la respuesta es bastante sorprendente que es que no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como se le antoja a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es capaz de ignorar la frecuencia de color si encuentra algo que le parece que tiene más sentido. ¿Qué está pasando acá? Vuelvo para atrás. Que el cuadrado B está a la sombra de ese cilindro. Y nuestro cerebro dice, yo no veo el mismo color, pero si uno está en sombra, debe ser que en realidad yo lo veo el mismo color, pero es más claro. Y la sombra lo hace parecer más oscuro de lo que realmente es. Y nuestro cerebro arma la imagen de esa manera. No le importa la realidad. No le importa la frecuencia de color si encuentra algo que cree que tiene más sentido. Nuestro cerebro construye la realidad. No es objetiva. El segundo problema es que nuestro cerebro es prehistórico. O sea, lamento decirles, pero ustedes tienen un problemita de la cabeza. Todos estamos mal de la cabeza. Y no es nuestra culpa. Es culpa de la evolución. La evolución trabajó durante miles y miles y miles de años para adaptarnos excelentemente bien a un mundo que no es este. Todo el proceso evolutivo que toma periodos larguísimos de tiempo ocurrió en un mundo donde no había internet, no había redes sociales, no había grandes aglomeraciones humanas, la gente vivía en pequeños poblados, aislados unos de otros. Para ese mundo estamos bárbaros. Pero para este no. La resolución de los animales lo que desarrollan es instinto. Los humanos no. Como parte del proceso de división de culturas, paradigmas el instinto. ¿Qué tenemos los humanos en lugar del instinto? Bueno, los humanos tenemos un sistema de recompensas. Un sistema de recompensas mental. Ciertas cosas que nos hacen sentir bien o nos gustan y ciertas cosas que nos hacen sentir mal y no nos gustan. Si yo les pregunto a ustedes si les gustan los dulces, seguramente a la enorme mayoría de ustedes sí les gustan los dulces. Y si les pregunto por qué, es muy probable que me digan bueno, me gustan los dulces porque son ricos. Y en realidad es exactamente al revés. No es que nos gustan porque son ricos. Son ricos porque nos gustan. O sea, los inventamos como ricos, los marcamos como placenteros porque nos tenían que gustar. porque evolutivamente en un mundo donde la glucosa es escasa, los individuos a los que no les gustaba lo dulce no comían cuando había comido y se morían. Y los que estaban en descendencia y podrían en el mundo son los que les gustaba lo que cuando encontraban algo dulce lo comían. ¿Dónde está la dulzura en una molécula de glucosa? ¿La pueden encontrar? ¿Les doy una pista? ¿No está ahí? La dulzura está acá. La dulzura es un invento de nuestro cerebro como el color de ese cuadradito. Un invento absolutamente arbitrario. La glucosa no tiene nada dulce. La dulzura es un invento de una sensación que inventa nuestro cerebro asociado a que una cierta molécula toque un receptor en nuestra lengua porque nos tiene que gustar. Perdonen la palabra. No hay nada específicamente desagradable en el olor a caca. Pero no nos tiene que gustar porque transmite enfermedades. Lo mismo el vómito lo mismo la mucosidad. Son todas cosas que como son vectores de enfermedad a los que no les provocaba asco se enfermaban y se murieron. Y nosotros somos los que quedamos en el mundo que son todos los que sentimos asco frente a las cosas que en realidad nos hacen mal. No es que no nos gustan porque son feas. Son feas porque no nos tienen que gustar inventamos que sean feas. Estas recompensas orientan nuestras decisiones pero el mundo cambió y las recompensas no. Entonces este gusto de lo dulce que fue clave para sobrevivir en un mundo donde la glucosa era escasa hoy nos condena porque no estaba nuestra mente preparada para un mundo con triple torta de chocolate con dulce de leche crema el resultado las tasas más altas de obesidad de la historia y creciendo. Nuestro sistema de recompensas haciéndonos consumir más y más de algo que era escaso y ahora es absurdamente abundante. Entonces nuestro sistema de recompensas está desajustado y nos hace tomar malas decisiones no sólo respecto de la percepción del gusto o del olor sino también del razonamiento. Les voy a dar algunos ejemplos de errores que cometemos que no son errores en el sentido ¡uh! me equivoqué! Igual que ilusión óptica si yo los enfrento a la misma situación una y otra vez van a cometer el mismo error y no importa que se los explique van a seguir cometiendo el mismo error. Esto se llama sesgos cognitivos un tipo llamado Daniel Kahneman se dio un premio Nobel por esto y les voy a dar un ejemplo dos ejemplos imaginen que van al casino entran con 10.000 pesos y salen con 20.000 duplicaron la guita ¿van a salir contentos o tristes? contentos bueno la respuesta correcta es depende podés entrar con 10 y salir con 20 y salir a las puteadas ¿cómo sería eso? si entraste con 10 empezás a perder perder te queda el último el último de mil y ahí empezás a recuperar recuperar y salís con 20 salís allá arriba si entraste con 10 empezás a ganar 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 llegás a 50 lucas y después perdés 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 salís con 20 salís a las puteadas y el resultado objetivo igual que el color de cuadra es el mismo entraste con 10 saliste con 20 no importa lo que importa es lo que pasó en el medio porque cuando tuviste 50 ya no comparás con los 10 que entraste comparás con los 50 que tuviste esto se llama sesgo de cuadre lo medí hice el experimento para una de mis columnas de radio sobre sesgos cognitivos y se verifica exactamente como en un escenario 87% está contento en el otro nada más que 28 y 24% de la gente sale triste con el doble de guita de la que entró otro sesgo muy importante se conoce como sesgo de anclaje que es hacer influenciar una decisión que ustedes van a tomar a partir de un dato irrelevante que yo les doy antes de que la tomen un dato irrelevante si yo les pregunto a ustedes cuántos años tenía Gandhi al morir seguramente no tienen la menor idea pero si les pido que estimen van a tirar un número si yo antes de hacerles la pregunta los divido en dos grupos y sin que el otro grupo se entere a ustedes les digo ¿ustedes creen que Gandhi tenía más de 9 años cuando murió? sí, obvio ¿cómo no va a tener más de 9 años? bueno, ¿cuántos años tenía Gandhi al morir? y a ustedes les digo ¿ustedes creen que Gandhi tenía más de 130 años cuando murió? no, ¿cómo hasta 130 años? ¿cuánto tenía Gandhi? claramente preguntar si tenía 9 o 130 es una pregunta irrelevante es obvio en ambos casos la respuesta bueno, solo hacer esa pregunta anterior genera 20 años de diferencia en el estimado que los dos grupos van a hacer uno estima 56 y otro estima 76 con una muestra grande ¿no? porque podría ser grupos exactamente homogéneos no hay ninguna razón para que estimen distinto una pregunta relevante antes genera 20 años de diferencia ¿por qué? porque ustedes dicen no, 9 es ridículo lo tengo que subir un cacho y parten de 9 aunque sea un dato que no tiene ningún sentido y ustedes dicen no, 130 es un montón y parten de 130 y ajustan para abajo resultado 20 años bueno, como esto hay cientos les conté dos hay cientos nuestra toma de decisiones falla continuamente como resultado de esos temas y si otro entiende cómo funciona nuestro sistema de recompensas y cómo funciona nuestra mente para tomar decisiones se la dejamos en el punto del penal para que nos meta el gol es muy fácil manipularnos si el otro entiende cómo funciona todo esto y más todavía si nosotros no sabemos ¿sabían ustedes cómo funcionaba todo esto? bueno, la mayoría de las personas no lo sabemos para mí sería imprescindible que esto se enseñe en la escuela me parece siempre es más importante entender cómo funciona cómo falla nuestra mente cómo eso nos vuelve vulnerables y nos deja susceptibles de ser manipulados que aprender la fecha de la batalla de Guatacruu y sin embargo esto no se enseña en ningún lado pocas personas han leído acá en el mano en alguno de los libros más técnicos al respecto de esto si no entendemos cómo funciona es muy difícil defenderlos el siguiente tema al que llegue tiene que ver con cómo funciona internet todo este despelote empezó con la expectativa inicial de que todo el internet tenía que ser gratis cuando internet apareció nadie estaba dispuesto a pagar por cosas internet pagabas a lo sumo por la conexión y a veces ni eso porque existía el 0610 que navegabas gratis a partir de ese momento las empresas que empezaron a desarrollar soluciones productos en internet tuvieron que encontrar una manera de ganar plata sin cobrarle a los usuarios lo primero que hicieron fue poner publicidad como hacían los diarios las revistas algo que ya existía hace mucho tiempo después se dieron cuenta que en internet tenían una posibilidad que la revista no tenía que era recopilar muchísimos datos personales de cada uno de los usuarios para ultra segmentar los mensajes y finalmente se dieron cuenta de que para ganar más y más y más plata necesitaban que pasáramos más y más tiempo en su plataforma así nació el hackeo de nuestra atención se dieron cuenta que tenían que hacernos adictos a cada una de sus plataformas en toda transacción comercial siempre hay un comprador y un vendedor ¿quién es el comprador? bueno fácil el comprador es el que paga ¿quién es el vendedor? fácil el vendedor es el que entrega algo a cambio de ese pago cuando usamos facebook ¿quién es el comprador? bueno dijimos que es el que paga ¿quién paga? el anunciante ¿quién es el vendedor? el vendedor es el que cobra ¿quién cobra? facebook ¿cuál es el producto que el anunciante compra a facebook? nosotros nuestro tiempo nuestra atención seguramente ya escucharon esta frase se volvió casi trillada el producto somos nosotros y en realidad es un poco más retorcido que eso ni siquiera somos el producto somos el insumo porque el producto hasta tiene cierto valor intrínseco somos lo que entra del lado de la máquina de hacer chorizos para que del otro lado salchichas en buena medida sí en definitiva nuestra atención es el insumo del producto que estas plataformas no solo facebook le venden a sus anunciantes cuando vamos a comprar cualquier producto tenemos algún grado de escepticismo si vamos a comprar zapatos nos preguntamos ¿serán de buena calidad? ¿serán cómodos? ¿estaré pagando un precio razonable? pero cuando el producto es gratis bajamos la guardia en realidad debería ser al revés si el producto es gratis deberíamos desconfiar el triple ¿por qué querría una enorme empresa multinacional gastar cientos de millones de dólares en hacer una red social una plataforma de videos un sistema de correo electrónico para que lo usemos gratis nada es gratis en el mundo de las empresas si no estamos pagando con dinero ¿con qué estamos pagando? bueno les voy a contar algunas cosas que probablemente sepan pero cuando por ejemplo usamos un sistema de correo electrónico como gmail cuando vos aceptas los términos y condiciones lo que estás aceptando es que tenían los mails los mails no son privados cuando los mandás por gmail o gmail no es que le interesa saber nuestros secretos más íntimos no simplemente le interesa conocer más acerca de nosotros para elegir qué publicidades nos muestra por eso si le escribís a un amigo estoy pensando en ir a Brasil empiezas a ver publicidades de cosas de Brasil pero hay cosas un poquito más retorcidas por ejemplo investigando para el libro descubrí en una investigación que no es pública que si vos en Facebook escribís un postero y te arrepentís y lo borrás antes de publicar no es que apretás publicar y después decís no, no, no lo borro nunca apretaste publicar escribiste algo y decís no, ¿sabes qué? no lo publico lo guardo yo creo que las cosas que querríamos decir y por alguna razón callamos son muchísimo más interesantes para conocernos de verdad que las que realmente decimos y después está la famosa pregunta ¿no? escuchan lo que decimos vamos a hacer un pequeño experimento yo no estoy tocando mi teléfono ¿sí? lo estoy sosteniendo nada más si yo ahora digo ok Google mi teléfono bueno el mío se prendió y yo también y probablemente alguno más ¿qué quiere decir esto? el teléfono no sabía en qué momento yo iba a decir la palabra mágica para detectar la palabra mágica quiere decir que en todo momento en el cual yo estuve hablando mi teléfono estuvo escuchando no la siguiente pregunta si querés esto no demuestra que estén prestando atención o sea podrían estar escuchando nada más que para detectar la palabra mágica y eso es lo que ellos dicen que hacen ahora todos hemos vivenciado la situación de que hablas de algo con alguien y un rato después aparece la propaganda las compañías insisten que no a mí siempre me termina quedando un ativo de duda porque encontré cosas como esta de Facebook que no está anunciada en ningún lado un efecto indirecto de que nosotros seamos el insumo es que cuando el producto que las empresas venden somos nosotros todos compiten con todos no es que Facebook compite con Twitter porque son dos redes sociales Facebook compite con otra red social como Twitter pero también con Fortnite Snapchat TikTok Spotify Netflix no importa que sean para cosas distintas el recurso escaso somos nosotros podés mirar una sola por vez por eso llenan el teléfono de notificaciones para distraerte el objetivo de la notificación no es notificarte es distraerte es que dejes de estar haciendo lo que sea que estés haciendo para que vayas a hacer lo que les conviene a ellos que hagas por eso una de las primeras cosas que yo recomiendo hacer es conectar absolutamente todas las notificaciones mi teléfono no tiene ningún tipo de notificación ni sonora ni vibra ni luces no hace absolutamente nada si prueban de llamarme no me van a encontrar porque esto no funciona como un teléfono tradicional yo me conecto al mundo cuando yo decido conectarme al mundo lo único que tengo es un mecanismo para que mi esposa me avise si hay una urgencia que es un pop-up de Whatsapp asociado únicamente al usuario de ella es la única que puede interrumpirme nadie más si alguno piensa Santiago vos eras un fanático optimista de la tecnología y te volviste un paranoico bueno hace poco el primer presidente de Facebook John Parker fundador de Napster también se convirtió en un arrepentido y en una entrevista declaró que en las reuniones iniciales cuando estaban creando Facebook junto a Mark Zuckerberg las decisiones las discusiones eran absolutamente explícitas cómo diseñamos esta plataforma para consumir tanto como sea posible del tiempo y la atención de la gente no pasó por error es exactamente lo que estaban intentando lograr y lo último que quiero hacer antes de ir al cierre es hablar un poco de cómo funciona todo esto de la manipulación ¿por qué quieren manipularlos? no, no es por eso es por plan tan tonto como eso básicamente es un negocio es un negocio donde de nuevo nosotros somos lo que entra a la picadora de carne para que del otro lado salgan las salchichas lo loco de esto es que una de las características más maravillosas de la especie humana es nuestra capacidad de usar herramientas no somos la única especie animal que usa herramientas los cuervos usan algo de herramientas los primates también pero la habilidad que los humanos tenemos con las herramientas no tiene comparación con ninguna otra especie en el mundo animal claramente los cocodrilos debieron hacer cartera de humanos no al revés sin una herramienta un humano no puede enfrentar prácticamente a ninguna criatura salvaje pero basta un pañuelo rojo y un estoque para que un torero pueda doblegar a un toro a pesar de la enorme asimetría física en nuestra contra esta habilidad de usar herramientas es extraordinaria pero por primera vez nos estamos encontrando con una herramienta que cuando la usamos en realidad nos empieza a usar ella a nosotros si vos agarras un martillo martillado donde vos querés si vos agarras un celular instantáneamente se activan un montón de mecanismos para que en vez de hacer lo que vos querés hagas lo que le conviene a otro que hagas y esos mecanismos son sutiles pero sumamente poderosos esa es la razón por la cual esta escena se volvió tan cotidiana en definitiva el celular está todo el tiempo tratando de manipularlos para que seamos funcionales a los modelos de negocios de un grupo de compañías esto no solo tiene impactos en el plano individual hay montones de impactos en el plano social los intentos de manipular elecciones la proliferación de noticias falsas y quizás la más grave de todas el brutal acentuamiento de todas las grietas lo que pasa en la Argentina de la extrema polarización K anti-K pro anti-pro no es producto de la personalidad de Cristina o de Macri o de los argentinos el producto de este aparato básicamente sucede por una razón muy sencilla ¿qué maximiza ¿qué maximiza Facebook? cuando dije que mostramos o cualquier otra red social bueno básicamente maximiza nuestro engagement engagement sería enganche ¿qué nos engancha? bueno hay dos cosas lo tibio no hay dos cosas que generan engagement gente que piensa como nosotros la retroalimentación de sí fulano es un chorro o todo lo contrario el pensamiento totalmente polarizado opuesto de reventarnos a puteadas en los comentarios o en los foros no es casualidad la dinámica y no es exclusiva de la Argentina con Trump en Estados Unidos pasa lo mismo no era una sociedad polarizada siempre fue un partidista los demócratas de las demócratas la polarización que vivió Estados Unidos ahora no era así la polarización del Brexit el Reino Unido no era así el hecho de que en todos lados esté pasando este extremo de polarización no es que de repente todos los países cambiaran no es que de repente estamos todos usando las mismas redes ¿miren ustedes videos en Youtube? ¿sí? ¿quién elige lo que miran? el primero en una de esas lo eligen ustedes la estadística de investigaciones internas de Facebook tres de cada cuatro videos que se miran en Facebook surgen de sugerencias de la plataforma y no de elección libre de los usuarios tres de cada cuatro o sea vos entrás a hacer una cosa lo que pasa a partir de que empezaste a mirar el primero deja de estar bajo tu control cuando no sé si se acuerdan hasta hace no mucho tiempo atrás vos mirabas en Youtube un video y cuando terminaba terminaba y a lo sumo te aparecían abajo tres más para ver si querías elegir otro ahora no ahora termina y 10, 9, 8 vale 4, 5, 2, 1 otro ese otro ¿cómo está elegido? para la ciencia es pequeño te conocen mucho y saben que maximiza la probabilidad de que sigas mirando videos entonces esa es la razón por la cual entras a mirar 1 y en promedio terminas mirando 7 o por el autoplay o por las recomendaciones en las barritas laterales tres de cada cuatro videos los eligen ellos el otro ejemplo clásico de esto es Netflix también hace poco tiempo atrás cuando terminaba un capítulo de Netflix terminaba como cualquier serie ahora antes de que termine cuando arrancan los títulos ya los títulos se van a una ventana chiquitita en el costado y el otro lado empieza 5, 4, 3, 2, 1 pum arrancó en menos tiempo el que te toma agarrar el control remoto ya arrancó el que sigue saltea los títulos para que no haya posibilidad de que te aburras y pares y arranca directamente con la acción pero lo loco es que más allá de que está diseñado para que no paremos no queremos parar casi todos los capítulos de Netflix tienen una estructura narrativa en el cual en la última escena pasa algo terrible ¿no? está el francotirador apuntándole a la cabeza al presidente se ve la mira en la frente te muestra el dedo que hace clic títulos ¿lo mató o no lo mató? 5, 4, 3, 2, 1 nunca retoma el inicio del capítulo el enigma que dejó planteado el anterior te enganchan con una nueva historia y en el minuto 10 te aparece el presidente pip, pip, pip le pegaron un tiro pero está vivo ok mirás que nos faltan 18 minutos termino usted también y paro el final de este y cuando está llegando el final muestra el nuevo presidente pip, 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 pip títulos y otra vez el mismo juego esta es la razón por la que entras a mirar un capítulo de una serie y son las 3 de la mañana sabés que tenés que levantar a las 7 y está mirando bueno, uno más uno más uno más de nuevo si alguno piensa que me volví paranoico hace poco entrevistaron al fundador de Netflix al CEO de Netflix Rick Hastings y le preguntaron por algún lanzamiento que había hecho HBO qué opina de sus competidores y el tipo con un descarga absoluto dice ¿sabés qué pasa? mi competidor en realidad no es HBO o Amazon Video mi competidor es el sueño la gente todavía duerme demasiado no sabés todo el terreno que tenemos para ganar antes de pelearnos entre nosotros y voy a hacer algo voy a hacer algo loco déjenme ver si puedo voy a agregar un slide en este preciso instante déjenme ver si encuentro una imagen porque la saqué la foto el otro día en la calle a ver si la encuentro acá rápido no sé si pasó acá en en posadas en Buenos Aires una compañía empapeló toda la ciudad con una campaña en canal de televisión AXN se llama el slogan es si es adictivo está en AXN posta después con un ratito de más de tiempo busco la foto se la muestro todavía está en esa publicidad en las calles en Buenos Aires es de locos ¿cómo vas a agardear de que tu canal es adictivo? y en realidad es que todavía creemos que es cool creemos que es algo que está bueno y gran parte del problema y mi objetivo con este libro es cambiar esa mirada no puede ser piola que hagan algo ¿quién puede alardear de que su producto es adictivo? los narcos no o sea las tabacaleras trataron durante décadas de que no nos diéramos cuenta estos te lo dicen de frente te lo dicen de frente porque todavía como sociedad no nos damos cuenta de lo nocivo que esto es y no les hace perder mercado o imagen les voy a contar ahora otra compañía que descubrí esto no está en el libro porque lo descubrí después de que el libro salió esta es una compañía que permite que cualquiera de ustedes cualquiera de nosotros pueda elegir una persona y manipularla hoy a la noche pueden ustedes manipular a una persona no en cualquier tema hay 20 temas pero si alguno de los 20 temas les va hoy a la noche están empezando a manipular a alguien ¿cómo funciona esta compañía? se llama The Spinner es muy simple tremendamente tonto y tremendamente ingenioso a la vez vos le marcas a qué persona querés manipular y les contratás una campaña específica ejemplos de campañas volvé con tu ex tu ex te dejó contratá esta campaña ¿qué hacen? marcas a la víctima y durante 90 días 3 veces por día te muestra artículos que parecen artículos editoriales pero en realidad son publicidades cosas como 10 razones para volver con tu ex ¿por qué el primer amor siempre es el mejor amor a la larga? cosas así ejemplo no sé tienen un hijo que quiere comprarse una moto y ustedes no quieren que ande en moto hay una campaña no andes en moto por 90 días 3 veces por día 10 muertos en accidentes por moto ¿por qué andar en moto es tremendamente ¿quién se va a imaginar que ese contenido está ahí? ¿por qué alguien cercano tuyo pagó para que vos vieras ese contenido? tremendamente simple asustadoramente eficaz otro ejemplo interesante seguramente todos ustedes en algún momento jugaron al Candy Crush este juego de caramelos donde tenés que juntar 3 y desaparecen ¿cómo gana el Candy Crush? bueno tiene un poquito de publicidad pero muy poquito no es por ahí arriba si miran tiene unos caramelitos especiales que hay que comprar que te permiten destruir todos los de cierto color o sea te facilita pasar de nivel 5 movidas más si ustedes fueron los diseñadores del Candy Crush y ganaran Guita de esa manera dejarían que la posición inicial de los caramelos sea al azar o decidirían ustedes de antemano cada partida si el usuario va a ganar o va a perder cada partida de Candy Crush está arreglada ellos deciden si ganamos o perdemos no solo con la posición inicial de los caramelos sino también cada vez que juntas 3 se agregan otros ¿cuáles meten? al azar ni a palos están todo el tiempo manipulando el tablero para que pida no solo para que pida las panquerías por 3 y digas no te puedo creer me faltaban 3 maldices o 1 yo estoy seguro que este juego tiene internamente un parámetro que mide el grado de frustración que cada uno cada usuario tiene en cada momento y lo van tuneando porque demasiada frustración tampoco es bueno en una de esas dejas de jugar demasiada poca frustración o te aburrís o seguro o no las estás guita entonces es sintonía fina cuánto te tengo y de hecho probablemente es un parámetro distinto para cada uno cuánto hay que frustrarte a vos para que gastes pero supuestamente hay que frustrarte a vos para que gastes y algunos que no gastan nunca y después en algún momento se dirá bueno este no hay manera de sacar la guita pero el mejor ejemplo en el mundo de los videojuegos de adictividad diseñada es el Fortnite el Fortnite empaquetó todo lo que fueron aprendiendo todos los videojuegos anteriores de una manera absolutamente magistral nunca existió un juego tan adictivo como este de hecho el verano pasado yo a mi hijo en medio lo canadí durante todo el verano no había manera de sacarlo ni con la fuerza pública lo sacaba de su estación no quería venir a comer se quedaba sin dormir hasta las 5 de la mañana todo por el Fortnite la manera en la que el Fortnite genera adictividad es quizá de las más perversas que yo vi que es básicamente generando reacciones químicas disparos de dopamina y adrenalina en el cerebro cuyo efecto es deslucir completamente todo lo demás cuando parás de jugar el Fortnite la manera en la que de alguna manera te genera esta especie de síndrome de abstinencia es que todo el resto te parece un bodrio después de adrenalina adrenalina dopamina 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 lees un libro y no podés soportar la falta de estímulo hacer un jugar a la pelota un juego de mesa todo se vuelve una porquería al lado de Fortnite pero el área más sensible de manipulación es la autoestima el creciente uso de imagen de fotos y videos como lenguaje predominante en las redes le da un rol absolutamente exagerado a la estética por sobre todos los demás aspectos de nuestra persona de repente no importa que seas un buen tipo no importa que seas curioso no importa que seas amable lo único que importa es si sos fotogénico este acentuamiento desproporcionado del valor de la estética por sobre todas las demás dimensiones de nuestra persona tiene un enorme efecto en cómo nos miran los demás y por lo tanto en cómo nos miramos a nosotros mismos las redes también detectaron una característica humana que es que nos fascina espiar la vida de los demás y mostrar e impactar a los demás con nuestra propia imagen si bien siempre fue cierto que había personas más populares y otros más nerds más retraídos de alguna manera eso estaba implícito hoy se mide y está a la vista de todo el mundo la cantidad de likes y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social y cada acto que hacemos queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gusta que recibe por eso por primera vez empezamos a vivir la vida para mostrarla más que para disfrutarla vas a un lugar maravilloso las cataratas del Iguazú esos lugares que te hacen sentir que te explota el pecho y más que estarnos dejando impactar por la grandiosidad de la escena estamos mirando de donde salen mejor las selfies porque ¿sabes la cantidad de likes que vas a sacar con una foto acá? pero es peor aún porque encima lo que compartimos en las redes no es la realidad lo que compartimos en las redes es el mejor momento de nuestra semana convenientemente tuneado y editado con filtros para que parezca de veces mejor de lo que fue y entonces es muy inevitable que cuando estás aburrido en el bondi yendo a trabajar o estudiar o lo que sea y te pones a mirar en Instagram parece que somos los únicos que tenemos una vida común más llena de obligaciones y percances que de risas y puestas de sol en Instagram están todos navegando en el Mediterráneo que cornoado en el bondi en posadas con 42 grados no sé si vieron también tengo que meter esto en la presentación hay un videíto muy gracioso que pasó de verdad porque era justo una escena de tele que dice que Instagram producido en 5 segundos agarraron justo viste que en la cancha muchas veces cuando vuelven de la publicidad filman caras de gente agarraron a dos pibes que justo estaban así y sacan la cabeza y ellos no sabían que lo estaban timbando pero es que es una sonrisa ¡eh! eso es Instagram ¿no? mostrar una sonrisa colosal cuando en realidad esto es el pib para el demonio es inevitable que acuérdense lo que les dije del casino la clave no es si tu vida es 10 lucas o 20 lucas la clave es contra qué la comparas eso es lo que determina si estás satisfecho o insatisfecho con tu vida si estás constantemente mirando Celebrity y navegando por el Mediterráneo es inevitable que tu vida te parezca una porquería al lado de lo que consiguen los demás pero es mentira esa no es la vida ni siquiera de las celebridades que aparte tienen editores profesionales para hacer parecer que nunca tienen ni celulitis nunca además cuando ven la puesta de sol por ahí es el 42 grado también por ahí se estaban pegando de calor y no se nota en la foto es fundamental darse cuenta que qué fotos vemos pero sobre todo por ejemplo Instagram nos recomienda personas para seguir esas recomendaciones no son hechas por otras personas son hechas por algoritmos hay algoritmos que eligen a qué personas debiéramos seguir nosotros ¿qué está maximizando ese algoritmo? cada vez que usen una app sepan que estas apps que tienen millones y millones de usuarios todo está diseñado hecho por algoritmos un algoritmo es una función matemática que maximiza algo ¿qué están maximizando? bueno están maximizando nuestro engagement y lo que han descubierto y no es un hallazgo reciente es que lo que maximiza el engagement es seguir a celebridades no importa que nos haga bolsa la autoestima no importa que nos dejen satisfechos con nuestra propia vida tenemos una cosa morbosa de estar mirando vidas ajenas mejores que las muestras y por eso las recomendaciones de Instagram son 90% celebridades ¿cuál es nuestro poder? elegir inteligentemente a quien seguimos y elegir inteligentemente qué mostramos elegir a quién seguimos y qué mostramos es la clave para romper el efecto de este espejo distorsionado donde vos te mirás y te ves feo pero todos los demás los ves más lindos de lo que son todas las decisiones de diseño de las apps tampoco son casualidad si alguno alguna vez compró publicidad en un diario seguramente sabrás que la página derecha es mucho más cara que la izquierda y arriba es más caro que abajo arriba a la derecha es el lugar más caro de todos ¿por qué? bueno porque está estudiado que uno trabajó mira primero acá y después barra así ¿qué pone Instagram arriba a la derecha en el lugar más en el primer lugar que se mira en nuestro perfil personal? no pone nuestra foto no pone nuestro nombre no pone la descripción de quién somos seguidores y seguidos no es casualidad esta gente estudia mucho estas decisiones el efecto de generar competencia y rivalidad está implícito en el diseño de la herramienta es lo que quieren que nos pase otro dato interesante uno no suele mirar en los menúes pero ¿qué opciones nos dan? ¿en qué orden ponen las opciones? ¿qué opciones no nos dan? ¿o qué opciones están en un menú de un submenú de un submenú para que no las usemos o no las encontremos? todo eso está hecho con absoluto profesionalismo para inducir los efectos que quieren inducir ese es el pantano en el que las redes sociales nos metieron y del que curiosamente no queremos salir hay un último efecto interesante que quiero mencionar en las redes sociales hay un antropólogo británico perdón se dice un antropólogo británico llamado Robin Dunbar de la Universidad de Oxford el tipo investigaba monos y descubrió que había una relación entre el tamaño de la corteza frontal de cada especie de primate y el tamaño de los grupos sociales en los que vivían hasta tal punto se daba esa relación que si agarraba alguna especie que nunca había estudiado antes midiendo el tamaño del lóbulo frontal podía predecir con precisión el tamaño de la manada y viceversa viendo de a cuantos vivían en la manada podía predecir el tamaño del lóbulo frontal después de ver que eso se cumplía muy bien con los monos y recordando que somos 98% idénticos genéticamente a un chimpancé el tipo dijo ¿podemos medir con esto? ¿cuál es el tamaño de la manada humana? cerebralmente ¿para qué tamaño de grupo estamos hechos los humanos? lo midió y el resultado es bastante famoso se conoce como el número de Dunbar por este señor Robin Dunbar y es 150 los humanos tenemos una mente hecha para vivir en grupos de 150 y cuando empezó a investigar los pueblos más primitivos en general el tamaño de las tribus el tamaño de los asentamientos era de más o menos 150 personas que es el tamaño en el que podemos más o menos tener a todo el mundo presente obviamente dentro de esos 150 hay un tercio 50 que son nuestros amigos más cercanos y dentro de esos hay un tercio 15 que son nuestros muy amigos y dentro de esos 15 hay un tercio 5 que son los pilares en los que apoyamos nuestra vida pero afuera de 150 ya nuestra cabeza no registra hoy tenemos en promedio 338 amigos en facebook o sea más del doble de lo que nuestra mente está preparada para sobrellevar y la proliferación de estos vínculos débiles este seguir teniendo ahí a un amigo a los amigos a los amigos de la primaria no los veías más después a los de la secundaria tus amigos en la facultad o ese que conociste en las vacaciones un verano listo ya fue salía de tu cabeza y de tus 150 hoy todas las relaciones siguen vivas se extienden y se extienden y se extienden y como el tiempo que disponemos para la amistad es limitado mantener 338 relaciones en vez de 150 lo que hace es reducir el tiempo que le destinás a cada una y otra cosa que Dan Bar descubrió es que la fortaleza de una relación es directamente proporcional a la cantidad de tiempo compartido de manera que lo que estamos haciendo teniendo 338 amigos es básicamente tener todas amistades muchísimo más superficiales e ir dañando los vínculos fuertes que en definitiva eran nuestros hosteles la última cosa bueno la anteúltima cosa de la que quiero hablar es que otro momento muy sensible de manipulación es cuando estamos buscando alguien a quien amar y ser amados hace tres veces el gobierno de Estados Unidos demandó a la mayor compañía mundial de citas porque descubrió que estaban detectando a los usuarios que estaban más desesperados por no poder encontrar pareja los contactaban desde cuentas falsas personificadas como personas muy atractivas que te contactaban diciendo que tenían interés en hablar una relación con vos te pedían que pagues premium para poder entrar en contacto con estas personas atractivas interesadas en vos y por supuesto después de que pagabas estas personas nunca más te contestaban porque jamás existieron de verdad vale todo para quedarse con nuestra plata por detenernos como usuarios otro dato interesante que encontré investigando para el libro es cómo funciona la app de citas más usada en este momento que es Tinder Tinder básicamente cuando vos te das al internet creas tu perfil te pide que subas algunas fotos y después tiene que elegir qué personas mostrarte tiene millones de usuarios ¿cómo elige a quién mostrarte? bueno primero te hace algunas preguntas ¿qué edad y qué edad querés? ¿qué sexo? ¿preferencia sexual? pero después igual tiene muchos tiene que elegir quiénes ¿cómo lo hace? bueno básicamente cuando vos creas un perfil en Tinder durante cuatro días Tinder le va mostrando tus fotos tu perfil a un montón de otras personas y mide cuántos entran a mirar tu perfil cuánto tiempo se quedan mirando tus fotos y finalmente si te marcan me gusta o no me gusta después de cuatro días viendo la reacción de los demás ante tus fotos te pone un número una nota que mide cuán lindo o feo sos y a partir de ese momento te muestra personas con un nivel similar de belleza o de fealdad si todas las personas que ves en Tinder te parecen feas es porque sos muy exigente si bien siempre fue cierto que por ahí el más feo no se encaraba a la más linda en el boliche ahora ni la ve ahora la linda va a otro boliche porque hay boliches para feos y boliches para lindos en definitiva fíjense que lo que esto termina armando es una especie de sistema de castas pero aparte tiene la perversión ¿cómo gana Gita Tinder? Gita Tinder Premium Cigar Paz te muestra más lindos como dijo algún gran filósofo argentino Jacobo Vinograd billetera Matagalán esta es la clave del despelote de autoestima que tenemos hoy los adultos mucho pero los adolescentes ni hablar para terminar ahora si un último tema el área que me queda de mayor despelote y que la dejé para el final son los chicos el problema es serio en la adolescencia pero en realidad arranca mucho antes la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de dos años no pasen ni un segundo frente a celulares o tabletas cero la realidad hoy es bien distinta el promedio en chicos de dos años es de dos horas y media al día y un tercio de los bebés usan celulares y tabletas de antes de caminar la razón principal es muy sencilla esto es tremendamente funcional a los adultos cualquiera que haya pasado por criar chicos sabe lo demandante que es criar un chico y ni hablar dos o tres si a un nene le das un sonajero para que se entretenga se entretiene dos minutos le das un autito cinco le das un muñeco siete le das una tableta con youtube y no jode más por cuatro horas posta si tienen algún hijo sobrino hagan el experimento dale un bebé una tableta con youtube cuando es el primer video y el autoplay se ocupa de que el nene no joda por las siguientes cuatro horas eso es lo que observamos cotidianamente cuando vas a comer afuera cuando yo iba a comer afuera con mi hijo chiquito hace casi 20 años no existían estas cosas o sea Nico no hagas ruido no ves que acá están todos Nico este es un lugar de grandes no se puede correr venir y sentar a veces salía bien y más o menos podíamos comer a veces nos empezaban a mirar tan feo que había que pedir la cuenta y picarse la ahora tener una charla mi esposa y yo olvidate con suerte comíamos sin que nos echen a patadas ahora ves a la pareja charlando re tranquila y cada pibe anulado con su teléfono por eso lo que más me preocupa a mí no es el uso excesivo de los chicos sino el corrimiento excesivo de los adultos en esta etapa cruciosa los humanos nacemos tremendamente prematuros incluso cuando el nacimiento es a término por un tema del ancho del canal de parto los bebés salen cuando todavía no están listos el primer año de vida es de gestación extrauterina el sistema nervioso está profundamente inacabado cuando nacemos y todos los juegos el contacto físico la palabra el dónde está papá acá está todas esas cosas que hicimos por generaciones y generaciones tienen un rol crucial en terminar de desarrollar el sistema nervioso y la psiquis de nuestros hijos en esa etapa crucial el chupete electrónico viene reemplazando más y más al contacto físico a la palabra y a los juegos de crianza muchos padres incluso se enorgullecen de la habilidad de sus bebés para manejar mirá que genio lo bien que maneja YouTube sí, está hecho para eso está diseñado para que tu bebé lo maneje y se vuelva adicto ven lo que los chicos aprenden porque hay ciertas cosas que se aprenden en videos de YouTube los colores los animales en inglés pero no ven todas las experiencias y aprendizajes que se pierden ya están empezando a aparecer un montón de publicaciones científicas que hablan de los efectos jodidísimos sobre los bebés y los niños chiquitos en áreas como la adquisición del lenguaje el tiempo de concentración y las habilidades socioemocionales yo creo que en unos años nos va a aparecer una aberración lo que se hizo con los chicos en esta etapa para terminar algunas ideas finales cuando hablo de estos temas me pasa bastante seguido que hay gente que dice ¿sabes que pasa Santiago? es lo mismo de siempre en los 40 decían que era la radio después en los 60 decían que era la televisión el que haya leído Mafalda se aclarará que Mafalda no la dejaban ver la tele con un discurso parecido en los 80 eran los videojuegos y ahora es internet y las redes siempre hay una tecnología que los mayores demonizan simplemente porque es nueva pero yo creo que no es lo mismo que lo mismo de siempre porque esta supercomputadora ultraliviana que cada digo si bien insistimos por inercia en llamarlo teléfono celular esto no es un teléfono bueno es un teléfono pero también es una consola de videojuegos es un televisor es una radio es una linterna es un GPS es una red es absolutamente todo este aparato es todo y está con nosotros en todo momento y en todo lugar ofreciendo la promesa de un flujo ilimitado de contenido capaz de llenar cada segundo de vacío en nuestra vida y curiosamente ese vacío es crucialmente importante en esta etapa en la que jamás estuvimos tan comunicados como ahora tenemos las tasas las tasas de soledad más altas de la historia nunca hubo tanta gente que se siente sola como ahora lo loco es que la soledad no tiene que ver con estar rodeado de gente de hecho no hay peor soledad que la soledad rodeado de gente cuando uno no se siente incluido o aceptado resulta ser descubrí investigando para el libro que la clave para no sentirse solo es poder estar solo que esos tiempos de introspección de contacto con uno mismo resultaban cruciales para no sentir soledad y que es la supresión de esos tiempos muertos de esos tiempos con uno mismo de hecho en el libro pongo una cita muy linda de Platón Platón decía que el silencio es el momento en el que el alma habla consigo misma que suprimiendo ese silencio suprimimos toda conversación introspectiva ¿qué propongo entonces? bueno no estoy proponiendo que dejemos de usar los celulares o que demos de baja las redes sociales los beneficios de la tecnología y de la vida conectada son demasiado grandes como para renunciar a ellos pero de alguna manera la metáfora que me gusta es la de la comida chatarra cuando apareció la comida chatarra no la llamábamos comida chatarra la llamábamos comida rápida del inglés fast food y en algún momento alguien dijo sí, sí, muy rápida pero es una porquería y pasó a llamarse trash food comida chatarra no dejamos de comer hamburguesas papas fritas y pollo frito pero sabemos de las consecuencias tremendamente nocivas de exagerar la presencia de estos alimentos en nuestra dieta diaria los comemos de vez en cuando los damos un gusto pero tratamos de limitar ¿cuánto? bueno nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos y nuestra mente está hecha del contenido digital que consumimos internet hoy está llena de contenido chatarra pasarte a mirar fotos en netflix o videos de gatitos tocando el play piano en bloopers en youtube es el equivalente cognitivo de comer hamburguesa todos los días y se va por lo peor porque hasta acá son solo 4 o 5 compañías que estaban usando estos recursos pero ya empiezan a aparecer startups que habilitan meterle manipulación a cualquier app que cualquiera de nosotros esté haciendo en muchos sentidos estamos viviendo en el futuro hay inteligencia artificial en todo lo que usamos pero lo loco es que estamos usando las tecnologías más poderosas en contra de los usuarios para hacernos adictos y dependientes de una pantalla porque les sirve a un grupo de compañías en definitiva mi propuesta no es que abandonemos los celulares y las tabletas pero estamos jugando un partido con la cancha totalmente inclinada en nuestra contra cada vez que aceptamos términos y condiciones para usar cualquier app o página web estamos firmando un contrato escrito por la otra parte sin leer ni saber que estamos firmando en definitiva para nivelar la cancha es fundamental entender todas estas estrategias de manipulación entender cómo funciona nuestra mente entender cómo tratan de vulnerarnos para poder armar nuestra defensa y es dinámico este libro en pocos meses ya quedará viejo esto por ejemplo es un anuncio de youtube experimentando maneras de hacer más adictivo su algoritmo ya después de la salida del libro van a seguir encontrando maneras de acentuar más y más nuestra dependencia yo en el fondo soy optimista creo que podemos recuperar el control sobre nuestra vida para aprovechar todos los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella usar esta extraordinaria supercomputadora que cada uno lleva consigo para crear no solamente para consumir para vivir experiencias compartidas no solamente para quedar cada uno encerrado en su propia pantalla en definitiva el desafío es poner las apps y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir y no de lo que a otros les conviene que vivamos vamos a ver